...afinación, interpretación, cuadratura y presentación personal. Tengo un paso adelante, el primero, no es por orden esto, el primero, el segundo, aleatorio. Un paso adelante, Anaís Parada. Un paso adelante, Franco Acevedo. Un paso adelante, Felipe Muñoz. Un paso adelante, Paloma Gómez Camilo Valenciano. Un paso adelante, y por último, último seleccionado, le agradecemos a los demás, a todos, por participar. Todos lo hicieron maravilloso, pero había cuatro puntos que había que observar. Un paso adelante, Antonella Vandal. Muchas gracias a los demás, por ver todo el pelo que hicieron.